¡Suscríbete al canal! 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 Me encanta Me encanta Bogotá Pero me gusta más Medellín Ok A mí, a mí No estoy diciendo que te tienes que gustar No, a mí no me gusta mucho Ok O sea, sí me gusta Pero no sé Ok ¿Cuál definirías? Esto así es nuestra vida Porque también Elige algo Y todo este tiempo ¿Qué ha pasado? Para ella elegir Dónde va a vivir Que no va a vivir allá Es simplemente una suposición Así es para comer Cuando vamos a salir Cuando se va a vestir Todo el tiempo es lo mismo Ay, Dios Bueno, o sea No sé Creo que Madrid Madrid Sí Ok Ok O sea Sí O sea, Europa España Puedo decirte Europa No, es un continente Ok, España España como país Exacto Yo elegiría Colombia Ok Colombia Siempre has querido vivir en Colombia Me encantaría vivir en Colombia Tú sabes que A mí me gustaría que aclaráramos algo Porque hay mucha gente Que me ha preguntado Ya ahorita no tanto Porque creo que mucha gente Cree que vivimos fuera de Venezuela Ok Y no sé cuál es la razón exacta de eso Yo decía que era el olor de nuestro apartamento Porque en verdad Nuestro apartamento huele a casa de Miami Yo todavía no sé qué es lo que hace que nuestro apartamento huele Pero no es una percepción mía Sí El Che Gaetano Vino a la casa Y apenas entró dijo Esta casa huele al Doral Y Sixto El cantante Sixto Rain Vino y entra antes Apenas yo abrí la puerta Dijo Coño, esta casa huele a Miami Entonces hay algo en esta casa Que hace que huele a Miami Pero Eso no quiere O sea Ustedes que nos ven a través de Instagram De TikTok De Twitter De YouTube No huele en nuestra casa Obvio No sé cuál es el punto Y me gustaría si alguno de ustedes Que nos está viendo De repente creía que vivíamos en Miami Hasta que lo dijimos De repente nos escriban Verga yo juraba que vivían en Miami Porque tal cosa ¿Me entiendes? Para nosotros Porque a mí eso me ha causado Demasiada curiosidad durante mucho tiempo Ok Y mucha gente me pregunta ¿Por qué no vivimos fuera de Venezuela? ¿Por qué no nos hemos ido? Bueno Aquí Yo te voy a decir Bueno, porque queremos Venezuela y tal No O sea La verdad No nos hemos ido por mí Es la verdad Sí Yo tampoco me quería ir ¿O sí? No, pero Ah, yo le he dicho a Yuba Como que Vayámonos un año para probar Exacto O sea Me has planteado varios países Ajá Y Este Perú no 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 quiero que digas a qué países Ok Está bien Tú sabes que es media mística Sí, total Pero Perú no es Eso lo puedo hacer Es que yo no sé por qué Ni Chile A mí no me gusta Chile No, no Mentira Conozco una persona que le va bien en Perú Pero la mayoría de la gente que está en Perú Está como peor de que la que se fue Ok Sí Chile tampoco me gustaría vivir No No es un país O sea Lo hemos visitado Me parece que tiene cosas lindas Los venezolanos en Chile Creo que son de los mejores públicos Con los que me he topado en mi vida O sea Mis experiencias como artista en Chile Con mi público Que vive en Chile Ha sido fantástica Bueno Pero la ciudad como tal A lo que voy Voy a hablar ¿Por qué no nos hemos ido? Ajá No nos hemos ido porque Este Yo tengo como Apego Apego familiar ¿Qué es eso? Cordón umbilical Exacto O sea Yo soy hija única Y no Me cuesta Me cuesta despegarme de mis papás O sea Pensar que te baja O sea No sé Siento que se me acaba la vida Yo sé que puedo viajar Ellos pueden viajar Pero Necesito tenerlos cerca Y ojo Ojo con esto Los papás de Yua Yo me llevo muy bien con ellos Este A pesar de que Yua Tiene ese apego No son unos suegros fastidiosos De esos que se la pasan Metidos aquí en la casa De Mira y ajá No nada Para nada Y yo tampoco voy Todos los días a su casa Pero ella lo que quiere es saber Que están ahí pues Pero si yo voy O sea Si Ajá me voy para la casa de mi mamá Ajá me voy para allá O cuando Bray no está Mamá De mi mamá Ay yo digo amá Y digo apá Ah pero cuando oye Aigan Ahí si se mole No no Cuando escuchó Fuéranos Íguanos No cuando escuchó Lo del labino tinto Ah Mano tengo fe Como así eso Que ordinario Mano tengo fe Ah pero ella si dice Voy para donde es mi amá Es mi apá Bueno pero ya va Es que uno como ser humano Mira esto Uno como ser humano Es muy crítico Y uno siempre critica cosas En las que uno está reflejado Siempre Pero ya va Ya va Déjame organizar mis ideas Con varias cosas Que voy a decir Vamos con ¿Por qué no nos hemos ido? Quiero que te Ajá ¿Por qué? Porque bueno yo necesito Estar cerca de mis padres Yo trabajo aquí en Maracay O sea yo Tengo negocios Le manejo negocios A mi papá Entonces Como que por eso Tampoco me voy Ojo Lo que yo hago Lo puede hacer cualquier otra persona Pero No sé El ojo del amo Engorda el ganado O sea Ninguna persona Manejaría los negocios De nosotros Como lo manejamos nosotros Exacto Podemos poner un administrador Pero nadie como uno Yo necesito como que ver Saber Ajá y porque esto Y porque lo otro Y así Por eso Esa es la razón Porque bebé Varias veces me ha dicho Mire si nos vamos Para tal lado Y si probamos un año aquí Mire si me hacen una propuesta De trabajo allá Y tal Entonces yo como que Ok Te vas tú adelante Y yo te aviso Oye Oye me acabo de dar cuenta De algo ¿Qué? Yo O sea Yo he Trabajado En que me Propongan cosas Fuera del país Como O sea No es lo mismo Por ejemplo Verga La gente Que un día agarró Y recogió lo que tenía Y se fue del país Y ya Sin organizarse Sin programarse Verga Yo admiro Su valentía Aunque me parece Que no es Lo correcto O sea No es lo que uno Debería hacer Y mucho menos Por ejemplo Con hijos Porque a lo mejor Uno con 20 años Va y da coñazo Y ya Pero ya Con familias diferentes Yo He trabajado Como que Coño En este país Me gustaría vivir Y entonces Como que voy Haciendo enlaces Para ver si se me da La oportunidad De ir a trabajar allá Pero Yuba No le gusta Que uno le cuente Esas cosas a nadie ¿Por qué? Porque si uno Se lo cuenta a esa persona Muchas veces Esa persona Su negatividad O su Ay ojalá No se le dé Hace que esas cosas Se atrasen No creo que Te las conté a ti Te las conté a ti Tú me traicionaste No mi amor Claro Cuando yo pensaba Ay ojalá Me salga el trabajo La que estaba aquí Que no se le dé No se le dé Ah 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 ¿Quién sabe Si hasta me llamaron Y tú No él ya no está interesado Hasta luego Qué loco ¿Cómo crees Que yo te voy a hacer Algo así? No yo sé Que no lo haría Si yo siempre estoy A favor de tu crecimiento Como persona Yo sé Es verdad Pero vamos a O sea ok ok Pero pongamos un caso hipotético Ok Si a mí me llamaran De un No sé De un canal de televisión En no sé En Perú No No amigo No pero Un caso hipotético Nos llaman de un canal De televisión En un país Que nos guste En Madrid Ok Ok Hostia tío Te estamos llamando Para trabajar En un programa De televisión De comedia Eh queremos Queremos que te vengas Tres años Yo sí preferiría Yo sí preferiría Que consiguieras Que consiguieras Ese mismo contrato Pero aquí No mi amor Nos iríamos para Europa Obvio Obvio Yo sé que nos iríamos La pregunta no es si nos iríamos O no O sea En tu corazón Voy a estar llorando mucho Voy a llorar mucho Pero obviamente La felicidad pesa más Porque es un crecimiento En tu profesión Ok 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 Y tú sabes que Yo te voy a apoyar Lo sé mi amor No te cierres mi amor Ven ven Ella es esto Es para que no se dé Ojalá no lo llame Qué loco No No yo sé mi amor Este es que Mira Es una cosa que El otro día hicimos un sketch Con el personaje que yo hago Como si es mi mamá Ajá Que quién debería ir adelante Ajá Si la suegra O la esposa O sea por ejemplo Cuando yo voy manejando Quién debería ir adelante Mi esposa O mi mamá Y hubo un debate Importante Y que al final Yo siento que Digamos que cada quien Puede tener su opinión Y ambas son válidas Ok De hecho había muchas mujeres Que decían Yo dejaría que mi suegra Vaya adelante Y yo como esposa Me sentaría atrás Sin problema ¿Me entienden? Entonces Que O sea como que Claro como por comodidad De que la vieja vaya adelante Igual ya está pronto a morirse Que vaya adelante Que le queda poco No Yo lo que siento es que O sea Los papás de uno Son su familia Hasta que uno decide Hacer su propia familia ¿Me entienden? Ok Por eso te lo preguntaba Porque yo sí siento que Que obviamente Me parece súper importante Que tengas Tu amor con tus papás Y tu familiaridad Pero siento que Nuestra familia Ya debe ser Para ti prioridad Por encima de Tu familia De papá y mamá No es que los vas a abandonar Y va Que se jodan esos viejos No, no, no Es como que Ok Ahora esto es mi prioridad Claro Claro, es que yo O sea A la hora de que salga Un proyecto Claro No te voy a decir que no Claro, claro ¿Sí me entienden? Pero es algo que ni cuesta Ni Ahora otra cosa Habías dicho otra cosa Que yo dije Ya déjame organizar mis ideas Y el ciudadano No, yo una de las cosas También que siento Por la que no nos hemos ido A otro país Porque yo lo he planteado Como Vamos a Por decirte una cosa Si uno sabe que En un país En un país tal Puede vivir Por decirte Con 500 dólares mensuales Entonces yo digo Vamos a reunir 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 Y cuando tengamos 5 mil Decimos Vámonos De los gastos de zapatos Vámonos Cu estos 5 mil Y ya sabemos Que tenemos Prácticamente un año De gastos cubiertos En ese año Nosotros vamos a probar Si nos va mal Si no conseguimos Ni un trabajo Sabemos que no nos va a faltar Nada en 10 meses Ya amor Eso es mentira Pero Obviamente Sí pero Una cosa es No querer trabajar Y otra cosa es No conseguir Donde trabajar Porque el detalle Es que uno aquí en Venezuela Y es una de las cosas Que a nosotros Nos mantiene muy arraigados Aquí Nosotros no sabemos Mover aquí en Venezuela Este es el único país Donde usted Puede comprar un carro Y vendérselo a otro Sin tener el carro Mi amor El La O sea El señor que siempre vemos Al frente del supermercado Nah Guara Mira Hay dos personas Dos personas Que yo Que yo digo Verga Dios les bendiga Su 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 suerte En la vida En Valencia En todo el frente De un supermercado Muy famoso Que no vamos a mencionar Porque no nos están pagando Cromi Market En todo el frente De Cromi Hay un señor Que yo digo Que señor tan osado Él vende productos Él vende productos De limpieza Digamos Escobas Todos Trapitos Coleto Aragán Escoba Cepillo 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 Para quitar la telaraña Escoba Cepillo Aragán Corta cutícula Toda esa verga Y el señor Dijo Me sale Me sale Mierda Cromi Yo le voy a vender Los productos Enfrente Y que ellos Vendan comida Pero yo vendo Esto Y eso Me pareció Valiente Me pareció Increíble Y es un señor Que no está pensando Ay Nah Ahora difícil No consigo trabajo El que me ofrecieron Ay No he conseguido Y me pagan muy poquito Y quieren que uno trabaje 8 horas al día Y si llueve No Es un señor Que dijo ¿Sabes que cuánto tenemos? 100 ¿Cuántas escobas valen? 100 Ven Venga acá Vamos a comprar 10 escobas Y 10 aragán Y puso 10 escobas Y aragán Y después Entonces recogió 200 Y dijo 50 para la casa Y dijo Ok Ahora vamos a comprar 10 escobas 10 aragán Y 4 a todo Y así fue Y epa De una esquina Que en cualquier momento Monta un supermercado Productos de limpieza Frente a crónica No O sea Yo siento que el venezolano También se limita demasiado Bueno Unos Y otros Son unos genios Para eso Y entonces Lo que yo te digo Uno aquí sabe moverse Claro El otro día me topé Con un señor Nah huevona Aquí vienen 800 cuentas Que yo no voy a poder hablar después Pero ¿Tú te has topado Con una gente como esa? No sé Seguro que sí Pero no te das cuenta Entonces yo me doy cuenta Y tengo que contarlo Voy a contar esto Y te dejo hablar ¿Sí? Es un señor En una estación de servicio Yo me paro Y el señor me dice Mano Me dejas engrasarte La camioneta Uno casi nunca Engrasa su carro Y eso es importantísimo La grasa Va en piezas mecánicas Que van por decir Te come incrustadas así Y tú le echas grasa Para que eso pueda rotar Con mayor facilidad Tenga menos desgaste Uno casi nunca Engrasa su carro Y el señor Tiene una grasera Que es un aparato Y por la manguera Y por la manguera Sale la grasa Me dijo Baja ya mano Tres dolitas Como échale tres dolitas Y yo te la engraso Ahí rapidito Y yo Voy apurado Te lo dejo en dos O sea El señor Quería Engrasar la camioneta Y ganarse Sus dos dolitas Sus tres dolitas Y me engrasó La camioneta En no sé Quince minutos Diez minutos Con su esposa La señora Era la que empujaba La grasera Mientras el tipo De bajo el carro Me iba poniendo Los puntos engrasa Y yo digo Que ha recho Que este señor Obviamente conoce Algo de mecánica Probablemente no tenga Para alquilar un taller Probablemente no tenga Un terreno en su casa O vive en una zona Donde no es fácil acceso Y dijo Yo me voy a comprar Una grasera La lleno de grasa Y me voy Para una estación de servicio Y yo saqué la cuenta Ese señor A lo mejor en el día Puede engrasa Diez carros A tres dolitas Cuanto es Treinta dólares diarios Al cabo de un mes Si trabaja todos los días Coño Treinta por treinta Son novecientos dólares Que hace ese tipo Ya Más de uno va a salir Aquí engrasada Es que Es que El otro día Nos lo dijo Una señora Te acuerdas La señora de la sopa Que nos dijo La plata está en la calle Lo que hay es que salirla a buscar La plata está hecha Una señora Que vive en una zona Bien popular De aquí de Maracay Nos invitaron A comernos una sopa La pedrera En la pedrera En un terreno Abajo de una mata La señora hace su sopa Y las vende A tres dolitas también Cuatro Cuatro dólares Una taza de sopa Con arepita Limón Jugo de papelón Entonces Coño Esa señora En vez de estar pensando Ay no Es que yo no consigo trabajo Yo ya estoy muy vieja Porque a los sesenta y cinco Bueno Esa señora tiene como noventa Yo creo Ay no sé Bueno Está un poco gastada Pues Se le ve el gasto Entonces Ay no Este No La señora Yolanda No joda Mire su saca Sopa Y baña El vapor Le abre los poros Después se saca Ay amor Ya No no Pero en verdad O sea es como Esa posibilidad Que tenemos los venezolanos De trabajar Casi en cualquier cosa Fíjate que Yo siempre he dicho Sí pero yo siento Que esa habilidad No la tiene No no es para todo el mundo No es para todo el mundo Mira Yo pienso ¿Verdad? Y me perdonen las personas Que estén viendo esto Que estén fuera del país Y que Obviamente van a decir Joan no tienes razón Porque Obviamente lo que yo opino Es mi pensamiento Es esta cabeza Tienes que Internalizar Sabia Es una cosa Una introspección Tú piensas En tu parte interna Que no tiene que ver Con la de ustedes ¿Ok? Es simple un pensamiento Que uno tiene que buscar Dentro de uno Bebé Tiene dos noches Haciendo eso Y dentro de ti Puedes encontrar La respuesta U opiniones Como las de Yuba Pero no es afuera En el exterior Es dentro Yo no sé Si se escuchó El coño Eso que se acaban De la cara Pero Este O sea Yo siento que la gente Yo pienso que la gente Que se fue del país Ay que la vaina Está muy jodida Que aquí no se puede Que aquí no te dan trabajo Ok No te dan trabajo Busca que hacer tú Busca que vender tú No estoy de acuerdo No estoy de acuerdo contigo Ya va Cálmate Cálmate Entonces Ay no Que un ayayay No buscan solucionar cosas Quedan llorando No yo voy a pasar El daire Con mi familia No estoy de acuerdo Lo siento Pero no estoy de acuerdo Cuando pasan toda esa travesía Con niños No estoy de acuerdo Yo tampoco estoy de acuerdo O sea Me parece que es un riesgo Demasiado alto O sea Está entre O sea Es la posibilidad de morirte Yo les digo algo sinceramente Yo veo esos videos Y a mí me duele O sea Y me entristece Me pone chimba Me desanima La paso mal Yo he visto esos videos Porque de verdad La paso mal Entonces Este Se van a otro país Y trabajan 14 horas O 20 horas Y aquí cuando tienen que trabajar 8 Se quejan Eso sí pasa mucho Entonces Aquí están Aquí trabajan 8 horas No sé Pongamos un sueldo Eh 60 dólares semanal Por 8 horas de trabajo Entonces se van a otro país Que ganan menos No, ganan más Pero gastan más La diferencia está ahí Bueno No lo sé Pero trabajan que joden No, no O sea Yo lo que creo es lo siguiente O sea Tienes un punto válido Ok Pero uno En el que yo no estoy de acuerdo Es decir No es que la gente Toda la gente que se fue al país Se fue Ay Es un ayayay Es un difícil No, no, no Yo no digo todos Yo no digo todos Yo digo la mayoría Mira No Yo entendí una cosa En Latinoamérica Todos los países tienen problemas Bueno En el mundo Todos los países tienen problemas Todos Todos Solamente que la gente Decide cambiar unos problemas Por otros ¿Por qué? Porque por ejemplo Tú dices Coño la gente se va con un ayayay No Puede haber un señor Que dijo Yo me voy a comprar Un congelador Y voy a vender hielo Y tetas en el bar Y fue y compró su congelador Y puso el congelador Y puso su hielo Y está vendiendo Y reunió Y compró su baño Y un día Se le fue la luz Y le quemó Y le quemó El congelador ¿Me entiendes? Ese señor Ya está desesperado Y pasó mucho Sobre todo al principio Que pasó mucho Que la gente Creía Que irse a otro país Era vivir una situación No Yo llevo a ese otro país Eso me van a dar trabajo De una vez Y eso empiezo a ser rico Y millonario Y gente que nunca había salido Del país O gente como yo Que ha salido del país De turista Y vivir en un país De turista Es totalmente diferente A vivir en un país Como residente Otra cosa Es el tema legal Tú no puedes ir a un país A vivir de manera ilegal Y pretender tener Los mismos derechos Que tiene la gente Entonces Es un tema Demasiado complejo Ojo Y o sea Hay gente que tiene Plata 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 Y ha montado Un negocio En otro país Y no funciona Por la misma razón De lo que yo te estoy diciendo Porque uno Como venezolano Que nació Y se crió aquí Uno se sabe Desenvolver ¿Me entiendes? Uno sabe resolver Y uno sabe Cuáles son Las ventajas Y las desventajas Del país Pero cuando Yo tengo un amigo Con mucho dinero Que ha tratado De montar negocios En Panamá En los Estados Unidos Y todo ha quebrado Todo Y tengo un amigo Que viene a Estados Unidos Que me dice ¿Tú quieres irte De los Estados Unidos Con 5 millones de dólares? Tráete 10 Porque vas a perder 5 Porque las economías De otros países Son totalmente diferentes A las nuestras Entonces Si en nuestro país Hay algunas vicisitudes Sin duda Como en todos Pero en otros Te vas a encontrar Con unas diferentes Porque a lo mejor El señor de las tetas Aquí se encontró Con el apagón Pero Ese señor Se fue para otro país A vender tetas Y no las puede vender Porque tiene que pagar impuestos Porque lo van a regular Porque sanidad Le va a llegar ¿Me entiendes? O sea Va a tener otro montón De problemas Con el que tiene que lidiar Y que no sabía Y mucha gente La que se fue del país Que se está regresando Y que se regresó Es porque no sabía Con esos problemas Que se iba a encontrar Entonces Yo siento que Ay, yo estoy muy feliz Con la gente O sea Con la gente Que se está regresando Pero no en el sentido De que No es que Que bueno Que te diste cuenta Sino Por la reunión familiar Yo también Yo también me alegro mucho De hecho Tengo amigos Que han vuelto Y eso me hace Muy feliz a mí también Ojo Respeto a cada quien Y lo otro Es que esa gente dice No, vara Yo me quería regresar Sí, sí Bueno, porque al final Yo siento que Eso que tú decías Al principio De la venezolanidad Para nosotros Es tan importante A lo mejor un polaco Se va Y no le importa Volver a Polonia Porque ellos no son Tan afectivos Y yo no sé Por qué digo Polonia No sé Pero te has pegado Con Polonia O como Alemania Pues que Yo no conozco Ningún alemán Pero uno los ve Y uno asume Que no son gente La salchicha alemana Que no son gente Me quedó buenísimo Que el alemán No es una persona Afectiva O el chileno Por ejemplo A mí en Chile Me sorprende Que el chileno No saluda O sea Buenas Como si nada Pero no es Que tú saludas Pero es porque Ajá Eso te iba a decir No es porque Se han mal educado Yo al principio Sentía que eran unos mal educados Pero no es eso Es su cultura Que es así Y ellos dirán Ay que la Dilla Cuesta Venezolanos Saludones ¿Me entiendes? O sea Si tú llegas Buenas Hola Pues está Buenas 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 Porque es nuestra cultura Y de simpatía Y yo cuando ando con bebé Tengo que decir buenas Juro O sea Buenas Y yo Buenas O sea Porque Él anda saludando a todo el mundo Bueno Yo soy un saludador Mira vamos con otro Temilla Un cuento Un cuento Un cuento Échame el cuento Échame el cuento A la gente De El Impase El roce Con el joven De la comunidad LGBT Que tuviste En el centro comercial Que no vamos a mencionar El nombre Porque como uno va a decir No en el centro comercial Las Américas O sea Pues es una publicidad Miren Bueno Ustedes saben que yo estaba En las Américas Andaba con Mateo Y Mateo me dice Mamá Mamá tú ganas Hace pipí Mamá tú ganas Hace pipí Y yo no Aguara a Mateo Mateo es Bueno yo creo que todos los niños Dicen que tienen que ganarse pipí Cuando ya lo tienen en la punta Que ya no aguanta Yo soy así Yo soy así también No yo no Yo Creo que Tengo ganas Creo no Yo tengo que tener Certeza que voy a mear Chico No voy a sacar ese chorizo Ahí en vano Bueno Entonces Mateo Se está orinando Y yo le digo Mira Donde está aquella mata Ahí hay un baño Corre mientras yo llego Pues yo no voy a ir Corriendo con él Entonces él se va corriendo Y él se queda parado En la puerta así Y yo lo estoy viendo Y yo Entra Y él ¿Es ser en el baño De hombres o de mujeres? Está la entrada del baño Y aquí está mujeres Y aquí está hombres Ok Y él estaba afuera Ok Y entonces O sea pregunto esto Porque una de las cosas Difíciles como padre Es andar con un hijo Como que ya está Es niño Pero ya está grande Y tener que entrar En el baño del otro sexo O sea en el caso de Yúa Entrar con Mateo Meterlo para el baño De mujeres Ya Mateo tiene 6 años Un niño Digamos con conciencia Entonces es como complicado Pues igual Yo no tengo hijas Pero tiene que ser complicado Para un papá Con una niña Por decirte De 7, 8 años Verga Tiene que meterla Para el baño De los varones O dejarla sola Entrar al baño De las niñas Es complicado Claro Bueno y entonces Yo cuando termino De llegar ya a la puerta Veo Que estaba un muchacho Entrando O sea Él estaba parado ahí Pero entra al baño De las mujeres Y yo le digo Señor disculpe Ese es el baño De las mujeres Pero yo De verdad De forma tranquila Yo sé Yo sé Solo entré a lavar Una taza Cargaba una taza Y yo le digo Ok Pero no me parece Y agarro a Mateo Y lo arrimo Hacia acá Pero tú ya estabas Dentro del baño Estaba en la puerta Entre los dos baños Ok Y él ya estaba Dentro en el baño De las mujeres Ah tú no lo viste entrar No o sea Lo que pasa es que O sea La entrada está aquí Y la vaina Para la va Estaba aquí Ahí mismito Ok Entonces Yo agarro a Mateo Y yo le digo Bueno no me parece Y agarro a Mateo Así Y entonces Me queda mirando Y yo Bueno ¿Tú crees que yo Quise entrar Porque no sé Qué vaina A mí me mandaron Que no sé qué Y yo me quedo callada Yo ¿Y en el de hombres No había lavamanos? No lo sé Porque yo no entro Al baño de hombres Claro Y tampoco Pero no te arreches Conmigo Que yo no te reclamé Nada Yo no Yo te iba a favor Tuyo Yo no me quería Poner pico y pala ¿Sabes? ¿Por qué? Porque estaba con Mateo Primera vez Entonces yo Le dieron a Mateo Y el bueno Que no sé qué Que para acá Es más chica No va a lavar nada Y yo Me parece bien Y entro con Mateo No me quiero poner pico y pala Pero en vez que hace callada Me parece bien Le suelta el Meto a Mateo Al baño O sea Entro con Mateo Al baño De las niñas De las niñas O sea Allá al baño Donde está la coseta Y entonces escucho ¡Eras una estúpida! Una ridícula Desubicada ¿Qué te pasa? Y me empieza a pegar gritos Insultándome Y Mateo me dice ¡Mami! ¡Qué señor tan mal educado! ¿Verdad? Y yo Sí papi No le pares Yo tenía unas baquetas Que las baquetas Son con que se toca batería Ojo Yo dije al principio Que era una persona En la comunidad LGBT Porque tú me comentaste Que era visiblemente Homosexual Exacto Y entonces Este No porque tenga nada En contra de los homosexuales Simplemente este caso Sucedió así Exacto Y entonces yo me quedo así Es que hay que aclarar Porque tú sabes que después Pican el pedazo Entonces empiezas a decir Yo tampoco tengo problemas con eso Tenemos amigos homosexuales Total Entonces Familia homosexual también ¿Tú? Sí Yo no Sí Bueno creo que no No nos sabe No Tú sí Sí Pero no estás seguro Ah Sí 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 Pero no puedo dar fe Claro Creemos Sospecho Exacto Bueno Entonces Este Yo O sea El tipo ya me está insultando tanto Y yo llego y digo Bueno este como que no lo Ah no Porque definitivamente Y salgo con la jaqueta Yo me iba a caer a palo con él Y después O sea yo estaba en el baño Y decía Si este tipo me hace algo a mí Yo lo denuncio Porque al fin y al cabo es un hombre Eso es un tema Cuando tú me contaste eso Eso era algo que yo pensaba Yo decía Gracias a Dios no pasó a mayores Ajá Bueno Entonces yo salgo Y yo bueno ¿Qué es lo que te pasa con mis palos? Y entonces Este Ya no había nadie Y estaba la señora Una señora de mantenimiento Que fue quien lo mandó a él Al baño de mujeres A lavar la taza Porque mientras él me estaba insultando La señora le decía Pero ven Dame la taza Yo te la lavo No Que está una desubicada Una estúpida La verdad Me insultando Ah pero la señora le estaba diciendo Como yo te la lavo O sea le quería hacer el favor De lavarla Sí pero ella era quien lo había mandado Ah ok Porque le Lo asumes tú No porque ella le decía Pero quien Una estúpida Una estúpida Ok Y yo no tenía problema O sea solo que es Un baño de mujeres Claro O bueno si tenía problema Pero si tú me dices Ay disculpa Bueno entra tú con el niño Y yo después la lavo Yo el perro Después la lavo Pero o sea a veces siento Que las personas homosexuales Tienen un complejo De que todo el mundo es homofóbico Y eso no es así Bueno también yo creo que ellos Las personas homosexuales Ya creo que en menos grado Obviamente porque ya Digamos la sociedad comenzó a aceptar Y a entender que es un género que existe Y que está normalizándose Y que me parece maravilloso Este Sufren mucho Y eso a veces nosotros No nos damos cuenta O sea Nacer homosexual Y tener que decirlo Y revelarlo Y lidiar Es complicado Y eso pues En personas que emocionalmente No sepan manejarlo Pues los convierte en personas Ariscas En personas Como ásperas Con el mundo Porque sienten que el mundo Los está atacando Entonces Ojo No estoy con esto justificando A esta persona Pero si es algo Cuando yo me lo contó Yo estaba en el carro Y yo decía Que hubiese pasado Si él hubiese intentado Hacerte daño Y yo estaba ahí ¿Sabes? Entonces Ajá Probablemente yo me hubiese ido encima A defenderte Pero su condición O su sexualidad Si hubiese influido ¿Me entiendes? O sea Tendría yo como heterosexual Que mantenerme al margen Porque es homosexual Oye Y yo lo pensé mucho Y yo decía ¿Cómo debo actuar? Porque bueno Ya pasó Pero yo decía Puede pasar en el futuro De hecho una vez Yo tuve un impase importante Bueno No importante Después me di cuenta Que era una estupidez De nuestra parte Tuve un impase Con un compañero Homosexual Y yo dije Es que donde yo lo vea Le parto la jeta Le voy a partir la jeta Pero anda En medio de mi furia ¿No? Y un amigo me dijo No puedes hacer eso Vivimos en el mundo De las redes sociales Hoy en día Que cualquiera sale y graba Y si tú le partes la jeta a él Aunque él también es un hombre Biológicamente hablando Lo van a plantear Como una Como una debilidad Ay Qué bola es este tipo Golpeando a este Que es más frágil ¿Me entiendes? Y no necesariamente es así Pero ojo Eso también Lo Lo Llegamos como a hablar A Entramos en debate Tú y yo Cuando las olimpiadas Ok Ah bueno Pero yo estoy Total Pero ya ahí entra otro tema Como las olimpiadas De cuando Bueno sí Porque son transgénero Ajá Hace otra cosa Pero Ajá Hay atletas homosexuales Nuestra atleta Yuli Mar Rojas Ajá Es abiertamente homosexual Me parece fantástico Pero su sexualidad No la convierte en hombre Como para decir Verga No es que la tipa gana Porque es homosexual No Ella gana porque es una atleta Increíble Pero ella compite con mujeres Correcto Por eso Ahí entramos que cuando Estaban las olimpiadas Ponían a hombres Transgénero Ah bueno Sí Y eso ya lo han quitado En un montón de países Porque tiene cero sentido Exacto Pero mi pregunta es Si Breinel Un heterosexual Abiertamente Conocido O una persona conocida Golpea A un homosexual Porque este homosexual Quería pasarse O estaba Estaba agrediendo A una mujer Yo Voy a ser visto Como un hombre Que defendió a su mujer De otro hombre O un hombre Que aprovechó Su masculinidad Para joder A otro hombre Más frágil ¿Sí me entiendes? Ahí Y yo debatía Y todavía no lo sé Ojalá Dios no me ponga Nunca en esa posición Pero yo decía ¿Cómo debo actuar Ante esa posición? Porque si es un homosexual Papeado No hay problema Pero si es un homosexual Digamos delicado De este tipo de homosexuales Que son más afeminados Incluso ¿Qué va a pasar ahí? ¿Me entiendes? Entonces Es sumamente complejo Un tema sumamente Difícil de llevar Yo me quedé así Como que ¿Cuál era su problema? O sea ¿Por qué? Porque poner todo en ese tono Además Estaba con Mateo Claro Si ves que estoy con un niño O sea Como que cálmate O dime Vamos a hablar Vamos a solucionar Porque yo le dije Yo le dije Bueno no me parece Porque no me parece O sea Yo voy a entrar Como un niño Al baño de mujeres Yo soy una mujer Y si tú querías lavar una taza Que no es importante Porque puedes llegar Con tu taza sucia De tu casa Y lavarla Depende Depende ¿De qué? Yo no puedo llegar A mi casa Con una taza sucia Sin lavarla Eso es importante Para mí Porque la cantaleta Que yo me voy a calar No es menos importante Ni es nada No déjalo así Una cantaleta No 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 Eso van a ser años Años Cuando yo diga Oye Valde Tengo hambre No la tendría Si la taza aquella Que una vez me trajiste De un almuerzo Y me la huele Y me la saca No Y lo otro Es que me tienes Que trae la taza Ah bueno Aquí quieren más A las tazas Que los niños No pero ¿Tú sientes que el dinero Y la fama Cambia a las personas? Cucu Cucu Sí Ok Pero no en el sentido De que Ay perdió la humildad Ay ya no sé No O sea Si tienes fama Tu vida cambia Porque te tienes Que dedicar A otras cosas O sea Ya yo no puedo salir A un cine Como iba Cuando no era famosa Porque me va a caer La gente encima Los paparazzi Tienes que Hago un escolta Porque ahora eres muy famosa Y la gente te acosa O compro la película O compro la película Y la veo en un cine De mi casa Porque si soy famosa Tengo harto billete No necesariamente Gente famosa Sin plata Ah bueno Porque se la O sea O sea Y si tengo dinero ¿Verdad? Hay una gente que no es famosa Pero de un día para otro Hace mucho dinero ¿Crees que el dinero Lo cambia también? Claro Porque a lo mejor O sea ¿Cómo hago yo para mantener O sea Mantenerme siempre con dinero? Tengo que trabajarlo Claro ¿Y cómo trabajo? ¿Bebiendo kurda Todos los días Con mis amigos? No, no, no Pero nadie está diciendo Bebe kurda Por ejemplo No, pero es que a veces La gente dice Ay, ya no viene La fama lo cambia El dinero lo cambia No, uno se dedica A otras cosas Ajá Yo siento que el dinero Te hace Por ejemplo Yo tengo Amigos de toda la vida Tengo amigos De 30 años de amistad Pero en el momento En que Uno tenga mucho más dinero Que el otro Los puntos de coincidencia Van a ser mucho menos Claro ¿Me entiendes? Y no necesariamente Porque este Ya no quiera este No, para nada Sino que este A lo mejor se la pasa ahora Con banqueros Con gente importante No sé qué Haciendo negocios Tratando de mantener Ese dinero O sea Haciendo más dinero Y sientes que alguien Que tuvo mucho dinero Y lo pierde También cambia Por supuesto Y la mayoría Se suicida Como la mayoría Claro Un número importante Pero no la mayoría Bueno O sea Tú me vas a decir Que no hay gente Pelabola Que tuvo plata Claro Eso hay mucho No puede ser la mayoría O sea Yo siento que una persona Que tuvo mucha plata Pero mucha, mucha plata Ajá Las que tienen mucha, mucha plata No la pierden ¿Viste? Pueden perder una parte Pero eso no se acaba No mentira No mentira Así se acaba El dinero se acaba Claro que así Tú sabes que yo en estos días Vi un video de un señor Que decía Que hacer dinero No es lo difícil Es mantener Mantenerse en ese estatus Y eso es algo que yo Digamos No es que critico Pero si hago como un llamado A la reflexión En el caso Y quizás hay muchos casos Iguales Pero en el caso De los béisbolistas Pasa mucho eso ¿Por qué? Porque hoy en día Los béisbolistas A los 13 A los 14 A los 15 años Ya los están visualizando Y a los 15, 16 Ya les están firmando Contratos por mucho dinero Pero nadie les enseña Educación financiera Y un chamo Que a los 16 años Le entregan 500 mil dólares Fácilmente el cerebro Se les vuelve loco Y quieren comprar casas Carros Vainas Tal lujo Una cadenota Una cosa Y la mayoría De los que firman No llegan A hacer grandes ligas O no llegan A establecerse En grandes ligas Y en un periodo No muy largo de tiempo Pum Pegan bol Entonces Yo juego a softball ¿Y te firmaron? No, yo no A mí me filmaron Me vieron y dijeron Esto vamos a grabarlo Para que ningún otro chamo Haga esto Yo creo que yo soy el único Que hizo tryout Con equipos grandes ligas Y todo eso Y no quedó Por falta de talento Ok O sea Yo no era lo suficientemente bueno O bueno Yo creo que no fui lo suficientemente constante Yo creo que si hubiese seguido A lo mejor no hubiera sido Un pelotero astronómico Pero Y mis amigos siempre me dicen Marico Tú por lo menos Hubieras jugado Con el Magallanes ¿Me entiendes? Creo que no Una vez que Como que Las primeras dos pruebas Que me hicieron No me eligieron Yo como que me frustré Y fue una debilidad De mi parte Pero todos los panas Que jugaron pelota ¿Tú los oyes decir? No marico A mí me iban a firmar Lo que pasa es que yo me lesioné Todos se lesionaron O sea Nadie Sino yo Fui el único que no firmó por malo O sea Todos los me eran buenísimos Y no firmaron Entonces Lo que te voy a decir Yo juego a softball Con muchos chamos Que son release Es decir Chamos que estuvieron Este Vistos O incluso firmados Y hoy en día Están pelando bola Porque el bono que le dieron El pago que les dieron Por esa firma Se les diluyó en la mano Porque no lo supieron manejar Bueno Pero ahí siento que fue como fugaz ¿Sabes? O sea Tuvieron su momento Y fue fugaz Cuando tuvieron dinero Yo hablo de personas Claro Pero amor Coño 500 mil dólares Es una Es una Es un capital Importante Como para comprar 5 locales De 100 mil Y decir Yo con el alquiler De esto Voy a A lo mejor no voy a ser rico Pero puedo comer El resto de mi vida Sí mi amor Pero nadie piensa en eso Por eso Pero por falta De educación financiera Nadie piensa en eso A los 16 años Claro ¿Me entiendes? Entonces es una de las cosas Que por ejemplo En los colegios Yo siento que hay materias Que no son tan importantes Como que te enseñaran A manejar el dinero ¿Cuál no es una materia importante? Artística No Lo que pasa es que Yo siento que nuestro sistema educativo Es muy obsoleto Ok Nada más dime ¿Qué materia? Estoy buscando Estoy buscando Estoy buscando Porque Es que hay materias Que ves una sola vez Educación para la salud La ves solo en segundo año Pero Historia universal Ok Tú recuerdas algo De la historia universal Absolutamente nada ¿Me entiendes? De ninguna materia Me acuerdo nada Porque te gusta humillarme Así Ante el público No, no, no es eso No es eso Ya dijiste la vez pasada Otra vez lo vuelves a decir Entonces yo siento Que si a los chamos Les enseñaran Educación financiera Saber que al tener dinero Coño Invertir Es mucho mejor Que gastar Oye Pero yo me acuerdo No estoy segura Pero yo creo que Yo llegué a ver Una materia Que se llamaba Comercio Claro Comercio Ajá Y ahí no te enseñaban Algo de eso Educación financiera No Comercio Era como un principio De contaduría Bueno Pero ahí tú vas bien Ah no, no No estoy en contra De comercio Pero cuando te la dieron En primer año Y no la dan Todos los liceos No es una materia obligatoria ¿Me entiendes? El problema está En que por ejemplo Los chamos que Por ejemplo Yo me considero Una persona artística Netamente ¿Me entiendes? Soy más de humanidades Que de ciencia Vi un montón de materias Que al final Química A mí no me sirvió Para nada Claro ¿Me entiendes? Física O sea Cuando muchos Saben la tabla periódica Por si me llevan Para quien quiere ser millonario Por decirte una vaina ¿Me entiendes? Porque bueno Me sé Me sé Las nomenclaturas Pero Pero ahondar En la química Durante tercero Cuarto Quinto año Para un carajo Que es artista Claro ¿Me entiendes? Entonces Yo digo Cuño O sea Educación financiera Es para todos ¿Sí me entiendes? A lo que voy Entonces Ahí yo creo Igual que el tema De las cantinas De los colegios El otro día Lo dijimos En las historias A mí me parece Más importante Ajá Que estar pendiente Del corte de cabello De un niño Me parece más importante Estar pendiente De lo que venden En la cantina del colegio Porque en las cantinas Del colegio Que venden Tequeño Pastelito Empanada Pura fritura Y chuchería Chuchería O golosina Refresco Y en este Y en el mejor De los casos Jugo No pero jugo de pote Ah bueno De pote ¿Me entiendes? Pero jugo Jugo natural En el mejor De los casos Entonces yo digo Coño ¿Qué alimentación Le estás dando Al chamo? ¿Qué alimentación Tiene un niño Que lo que come Fritura todos los días? ¿Me entiendes? Entonces Ahí es donde yo Tengo esa Como Esa lucha De Coño En el colegio Hay que prestarle Más atención A un chamo Que come fritura Todos los días Que a que se peinen Los pelos parados O a que tiene El pelo Larguito por aquí O tiene su pelito Afro Porque además Son clasistas O racistas En este caso Porque si el niño Tiene el pelo Lisito por aquí Larguito Lo dejan Porque se ve Cucha Unguito Pero si es un negrito Con afro Córtele el pelo Que no puede venir Cabe ese micrófono El niño Para acá Para el colegio ¿Me entiendes? Claro Entonces yo digo Coño no Mira Voy a despedir Este podcast Porque ya te encadenaste Ah bueno No hablo más ¿Dónde está mi tirro? No Ya te encadenaste Bueno Mis amores No olviden Suscribirse Por favor No es despedir el podcast Es el episodio El podcast Es todos los episodios El episodio Número 31 Hasta aquí llegó Nuestro episodio Número 31 Suscríbase Se lo pido Por la cruz de palo Y los tres clavos Y la campanita ¿Para qué es la campanita? Para que cuando ya Este publicado Le avise Podcast Nahuabone podcast Ya está activo Los quiero mucho Besos Y por favor Sigan comentando De que Brenner Me deje hablar Para ver si En el próximo episodio También puedo hablar ¿Quieres decir algo Con tu tiempo? Ok Pero tú Estás volviendo loca Mi amor Mi amor No piense Que estaba pegado Yo piense Que ya no tenía Peguita Huevo Nada Eso en cámara lenta Se va a ver No te rías Que me duele Eso es burlarse El dolor ajeno Mi amor Pero yo no sabía Que tenía peguita Bebé Ni afeitaste esto Como Ana Michelle En su choba Que se No sé ¿Se te durmió? Lo tengo Asegón Te voy a agarrar Los sobacos Sobacos no Te agarran Ve los sobacos No ya Ya Perdóname Bebé Dame un besito Ven Oye Pero duro Mi amor Pero te juro Te juro Que Te juro